¿Puede conectarse el mundo? ¿Puedo ser protagonista? Preguntas y preguntas y preguntas. Respuestas. Poder. Es querer. Y el papel voló. La información navegó y nos conectamos al mundo. Todo ello de la mano de un grupo multimedia líder absoluto de la comunicación en Cantabria. El diario Montañés, un periódico centenario, aludó en 1998 su edición electrónica. Surgió el periódico en la red, posible a golpe de clic. Y a golpe de trabajo, creatividad y esfuerzo, la web de El Diario se ha ido convirtiendo en referencia, en una herramienta indispensable para miles y miles de personas, atraídas no sólo por el poder de la información, sino por la amplia y variada oferta del portal. Ocio, entretenimiento, deportes, gastronomía, canales verticales, blogs, participación, abierto a todo y para todos. Hoy, el diario Montañés, punto es, es el gran líder en la red en Cantabria. El único portal ha invitado oficialmente. Es la fuerza de la comunicación a la que se suman más de 46.000 usuarios únicos diarios, con más de 11 millones de páginas vistas al mes. Datos que hablan por sí solos de la perfecta armonía entre los internautas y el grupo multimedia de El Diario. Ellos, quienes hacen clic para acceder a eldiariomontanés.es, son los auténticos artífices del éxito. Para ellos y por ellos, crecemos a diario. Para ellos y por ellos, buscamos nuevos canales de intercomunicación y conocimiento. Para ellos y con ellos, ha nacido también el Premio Web Cantabria, una iniciativa cargada de creatividad, una propuesta que suma, que en su primera edición ha tenido como respuesta una participación masiva. Puede volar un papel, sí, y que siga volando, tan fácil como hacer clic a diario. Querer es poder. 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 Querer es poder.